Román Agua Nicaragua, el Chocolatito Román González tenía un año de inactividad por haber caído por knockout ante Sol Rumbisay se las cobró todas, el Chocolatito González le aplicó un knockout espeluznante a Moisés Flores lo que se había comentado, es el peleador favorito a pesar de que no está activo Moisés Fuentes viene de 5 peleas, 3 derrotas entonces realmente el peleador más competitivo, mejor era Román González se había comentado también, el pronóstico es acertado hasta el momento otra pelea más acertada, knockout, 3 knockouts impresionantes falta la de Saúl Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin bueno, en esta pelea se pronosticaba esto, en un knockout, yo no veía otra forma Moisés Fuentes, hay que recordar, falló el pesaje, subió a 116 libras cuando el peso supermosca es de 115, se subió a una libra de más tuvo que bajarla, tuvo que disminuirse, echarle ganas para darle a 115 primer problema que tuvo, el segundo pues prácticamente es un mejor peleador Román González, de hecho tengo que reconocer que no vi la pelea o sea, acabó por knockout, también para qué estamos analizando tanto los rounds, o sea, realmente era lo que se pronosticaba un knockout, tal vez no efectivo, debería de haber sido técnico o yo pensaba que iba a ser técnico, pero realmente fue un knockout despeluznante un boladazo de derecha en la mera quijada de Moisés Fuentes no hubo ni tiempo de contarle para qué estaba en otro mundo este señor mexicano Moisés Fuentes, bueno, es el pronóstico, Román González lo conocemos es un buen peleador, más sin embargo no le recomiendo que pelee contra Zorro Rumbis ahí todavía, está tomando su ritmo, creo que más peleas para ver cómo se siente, para que agarre la confianza después de un knockout y lo mismo va para Moisés Fuentes, que recibió un knockout debe tomárselo con calma, debe analizar si va a seguir qué va a pasar con su carrera, no lo sé es algo muy fuerte, a lo cual muchos peleadores ya no se recuperan después de un knockout de ese tamaño, de esa magnitud es difícil volver al cuadrilátero y subirte como si nada como si nada pasara, realmente es espeluznante el knockout, lo estamos viendo, no sé yo, es muy fuerte no todos los peleadores superan ese obstáculo entonces hay que recordar, hay que tener presente eso a Moisés Fuentes, ya venía en un declive lo comenté, de 5 peleas, 3 derrotas lo habían noqueado en su peleante pasada entonces, pues ya, o sea, tiene varios knockouts también el chico, debe de pensar muy bien y Román González está motivado debe de ganar la motivación, la confianza no es fácil superar un knockout él lo está superando, qué bueno ganó el favorito, como se había dicho ya solo queda esperar la de Canelo contra Golovkin los videos los voy a ir subiendo así como los estuve grabando simplemente, puede que suba uno antes de que pasara la pelea pero es que así tuve que hacerlo no puedo grabar y comentar al mismo tiempo entonces, espero que les guste este video y suscríbanse y suscríbete y suscríbete y suscríbete ¡Gracias!